...va a contar una historia muy particular. Una mujer pasó de ser víctima a victimaria porque se estaba defendiendo y ahora es tan problemada que porque agredió a su agresor. A ver, Daniel, entráguenos información y explíquenos de qué se trata. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues como siempre lo reiteramos, no es hora de callar frente al maltrato a la mujer y la violencia de género. Hoy les vamos a presentar un caso que sorprende, ya que es una mujer que ha venido buscando ayuda de las autoridades, ha estado alertando a las mismas por su situación. Y pues en las últimas semanas recibió la notificación de que había recibido una media protección, pero su agresor. Pues es por eso que nos encontramos a esta hora con ella, quien va alerta sobre todas estas amenazas que ha recibido, según la denuncia, en los últimos años. A quien por seguridad protegemos su identidad. Buenos días, bienvenida a Río Bogotá. ¿Cómo empiezan todas estas intimidaciones y hostigamientos? Bueno, buenos días. Este personaje empieza hostigándome por cartas físicas que lleva a mi casa. Adicional, rompe mi casa en varias ocasiones, el inmueble donde vive mi madre, atentando casi con la vida de mis animales. Mata una de mis mascotas también. Adicional, me lleva, bueno, me lleva cartas por debajo de la puerta. Soy sobreviviente de cáncer de seno y este personaje, que sabemos que las mujeres que han vivido esto no es nada fácil. Entonces, denigra sobre mí en redes sociales. Amenaza, se burla y esto es demasiado denigrante. En medio de uno de estos hostigamientos, usted decide reaccionar alertando. ¿Qué es lo que pasa? Sí, claro que sí. Bueno, después de algunas demandas que hemos colocado, no hemos recibido respuesta. No ha sido citado, como debería ser. Tuve mi mecanismo de defensa como tal, obviamente, pues es defenderme, es gritar, porque ya le tengo demasiado miedo, me da demasiado miedo verlo. Entonces, yo grito y este personaje, con tanto descaro, coloca una demanda en contra mía y en menos de ocho días me citan a mí, a una comisaría. En la cual me citan con él, que esto también, pues es absurdo, porque tengo que estar con la persona que me agrede ahí sentada. Y adicional, le dan medida de protección a él. Una medida de protección que yo he venido buscando hace cuatro años y se la dan a él. Esto es realmente un absurdo. ¿Cuál es el llamado a las autoridades en medio de toda esta situación que usted está enfrentando? Claro, pues mi llamado es a las instituciones, de verdad, que se pongan la mano en el corazón. No queremos más mujeres muertas. Yo pude ser una de esas. Entonces, es como, por favor, de verdad, actúen como tiene que ser. No es posible que den medida de protección a los agresores. Estamos escuchando el llamado de esta mujer a las entidades correspondientes para que tomen cartas en el asunto frente a toda esta situación, de la cual, según la denuncia, pues viene siendo víctima durante varios años. Estaremos muy atentos del proceder de las entidades. De momento, la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.